Hola, profesiones de Manos de Sierra. Me costó mucho llegar aquí a Ciudad de México, ha estado muy difícil. Así es que, échenme porras. Yo soy Os, soy de Ciudad Manteca, de Tamaulipas. Ahorita vivo en Montes Reyes y estoy muy nerviosa y nada, espero que les guste. Ya, dame la enseñanza. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Espero a todos los mañanos de nuevo!